Estamos aquí con Coach Carlos, entrenador de Águilas. Coach, ¿cómo ves el desarrollo de Águilas este año? Estaba viendo los videos del año pasado que jugaron contra Buenos Aires y para mí hasta ahora es el mejor equipo de Córdoba que yo pueda. A mí me gusta mucho el desarrollo, le están poniendo más ganas y estamos basándonos más en la técnica individual de los jugadores, así es que creo que va a ser mucho mejor esta vez. Coach, vos te enfocás principalmente en la línea. ¿Cuál es el concepto esencial que le enseñas a tus linieros? El concepto de los linieros es usar las manos y el set-up para elevarse y bloquear al mismo tiempo. Nosotros aquí en la selección estamos usando muchos dobles bloqueos, muchos bloqueos de puli, muchos bloqueos de trampas, pero basado sobre todo en los bloqueos hacia adelante. Coach, en relación a los partidos que va a enfrentar el Águilas, ¿te animas a decir un resultado? Y no está bueno que un coach diga el resultado de los partidos, yo sí creo que vamos a ganar ambos partidos. Uno con, no voy a decir cuál, uno con buen margen y el otro un poquito apretado, pero creo que vamos a terminar ganando los dos encuentros. Muchas gracias, coach. No, de qué, usted.